Me encanta el momento de seriedad del programa de los viernes con Iscierto porque es el momento más... Más serio. Más, claro, trascendental, yo creo. Es completamente serio. Culturalmente hablando. Conversaciones en profundidad. Exacto. El late de... ¿Quién nació primero? El huevo, la gallina. Pregunta compleja. El late de Parche Curita. El late de Parche Curita, un día viernes, cultural. Nos estaba ahí sacando el rollo, como bien se dice, con los dibujos. ¿Qué lograste recabar en cuanto a informaciones con respecto a nuestros dibujos? Conocí a estas dos animadoras por dentro. ¿Sí? Sí, porque tienen unos dibujos aquí increíbles porque... A ver, anda diciendo. La estaba analizando psicológicamente. Ya, cuéntame. Sí, porque yo soy Sigmund Freud y yo tengo una en mi casa, la cita Lesslie Carolina, y ella... ¿Qué pasó? Nada. Ella había pasado hace un par de horas atrás. ¿Quién es? ¿Dónde está la cámara? Ahí. Esa es la Connie. Esa es la Connie. ¿Y qué es lo que hizo esta semana la tía Connie? Comió hamburguesa y me estaba diciendo que ella las hizo, pero no las hizo. Ah, no era real. Porque las juntó. ¿Cuál es el nuevo concepto? Armar hamburguesas. Armar hamburguesas. Porque hacer la cebollita, mezclar con el ajito, sofreír y todo eso. Qué rico. Oye, ¿cuál es la tu... Hablemos del dibujo de la Connie. ¿Cuál es tu hamburguesa favorita? Si es que estamos hablando de hamburguesas. La mía es la barata. La que es más barata es la más favorita porque puedo acceder a ella. Esa delgadiza. Sí, esa finita. No, a mí me gusta. El pan solo con... No, me gusta. La mía es la favorita que tiene sucru. Sucru y mayo. ¿Pero hamburguesa? Sí, pues hamburguesa. O lomito. El lomito, el lomito. Es que me gustaría que tuviera un lomito y arriba una hamburguesa. Y arriba de la hamburguesa tuviera algo más vegetariano. Ya, pues acá en el ley de Parchecurita, ¿qué más podemos deducir de los dibujos que hicimos esta mañana? Que esta semana también nuestra tía Connie tuvo sol. Y ella estaba feliz y lo puso al medio. Significa que es muy importante para usted el sol en su vida. Sí, pues yo la analizo psicológicamente. A ver, ¿y a la tía Consi? A la tía Consi. ¿Qué es lo importante en la vida de la tía Consi? Su familia. Mire, sus hijas, los colores, su vida llena de colores. Solo que la letra me tiene nervioso, no me va a estar escrito como con temor. Como que había ahí... Esconde cosas. Sí, esconde cosas. A lo mejor esconde mucho amor. Todas las razones, esconde mucho amor. Esconde mucho paz y amor, Parchecurita. Sí, Parchecurita y amor, paz y amor. ¿Me siguen por las redes sociales o no? Parchecurita guión bajo, paz y amor. Oye, Parchecurita, yo vi a su doble el fin de semana. ¿Cómo tiene un doble? ¿Cómo tiene un doble? ¿A Don Marcos Carlos? Ah, Marquito. ¿Y dónde lo viste? ¿Con sus curvas? Lo vi haciendo un show. ¿Dónde? ¿A dónde? Oye, ¿qué es lo que le dijo un cero otro cero? No somos nada. Un cero otro cero no somos nada. Lo vi el fin de semana en el Parque Ecuador. En el Parque Ecuador, sí. ¿Qué es lo que hubo, tía? Comenta al público que estuvimos... Oye, ¿y qué no vayas haciendo en el Parque Ecuador? Disfrutando de las actividades. Del sol, ¿por qué es tan importante? Disfrutando, es como disfrutando. Las caminatas. Había un show de mondongos. ¡Ah! Cuando me preguntan qué música fue. Te quedaron gustando los mondongos con tanza, te capté. Y le gustó, ¿no? Me gustó. Bueno, bueno el show. Bueno. ¿Dónde se viene el nuevo show? Se viene un nuevo show. A propósito, que estamos en el Espacio Cultural, en el gimnasio municipal. El domingo, a las 4 de la tarde, parece, ¿no? Si me lo mandan ahí, va a estar espectacular. Sí, y es familiar, pero se acabaron las entradas. Es que ya somos súper famosos. Sí, sí. ¿Usted sabe cuál es el oso que todos quieren? ¿Cuál? El famoso. No estaba tan bueno, no estaba tan tan bueno. Estoy mejorando. Está bueno. Es que el refrío no tiene medio malito. Sí, sí. Oiga, pero estamos todos resfriados. Que levante la mano que va a estar resfriados. Ya estamos todos, pero somos resfrios. Oye, ¿te gusta más el calor o el frío? A mí me gusta. Ay, qué buena pregunta, tía. Sí, esa es la pregunta más inviernista o veranista. No, es que me pregunta, aparte, como inviernista o veranista. Más producida que he hecho en toda esta historia. A mí me gusta más el sol. O sea, tengo sentimiento encontrado. Porque es bueno el frío, porque uno está calentito, comiendo sopa y pillas, con la cita Lely Carolina. Qué rica. ¿Usted parche con la cita Lely Carolina? Sí, pues sí, es ella en mi cerebro. Ah, ¿verdad? Sí, pues ella me da toda la idea. Aparte que me contó un chiste, se lo cuento. Acá lo vimos como... ¿Qué es lo que le dijo un cero a un ocho? ¿Qué lindo tu cinturón? Qué lindo el chiste. ¿Sí? ¿Qué le dijo un cero a un ocho? Qué lindo tu cinturón. Me encantó. Oye, par Dios me para. Yo quiero hablar de historias. Ay, yo no fui al colegio. A ver, hablemos. Historias, historias, pero historias poco probables. Uy, a ver, ¿cómo cuál? No sé, pues usted me va a contar eso, ¿no? ¿Qué historias poco probables? A ver, dígame el nombre. A ver. Oye, ¿por qué mejor no nos cuentan? ¡No agarró el pastel! Oye, pero espérate, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo va la película de Parche Gurita? ¿Ustedes sabían que se está grabando en la región la película de Parche Gurita? Oye, eso. Oye, y nos va a invitar a actuar a mí y a la conia, ¿no? Nosotros queremos aparecer. A ver, ¿te parece, Connie, que hagamos alguna ahí? Yo le voy a dar en la comunicación. No sé si actúan. No, pero por ejemplo, hacer una escena aquí. Hacer una escena aquí. Sí. A propósito de cine, de teatro y de actuación, le tengo un invitado. A ver. Se me había olvidado que le tenía un invitado. Pero lo vamos a tener en este bloque o en el otro. ¿En el otro? Ahora, ahora, ahora. No sé por qué dice el director. Ahora, ahora. ¿No tiene la buena? Ahora. Ya. Entonces, querido público. ¿Ale está mi cámara? Cambiémonos de ser. Quilino público. Nos vamos de ser. Vamos de ser. Vamos. ¿Hablamos allá o aquí? Quilino. Caminando. ¿No puede caminar y? Sí. Y hablar al mismo tiempo. Vamos trotando, vamos trotando. Querido público, tenemos un invitado espectacular. Ahí. Muchas gracias. Chocamos. Y es un actor de la región. Director de teatro de una nueva compañía que está emergiendo. Bueno, le vamos a preguntar a él. ¿Ya? Entonces, recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a nuestro querido... ¡Paulo Abellio! ¡Ale! Pensé que le íbamos a decir los tres, pero no creo que está bien. ¡Bienvenido! 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 ¿Cómo está? Mirando para allá, así para las cámaras, así para las cámaras. Dar un gusto, Pablo. ¿Cómo está, don Pablo? Pablo. ¡Papá! 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 ¿Siempre está esa diferencia entre Pablo y Pablo y suena igual? ¿Cierto? ¿Paulo o Pablo? ¿Paulo? Más o menos... Con U. Con U. Oiga, don Pablo, cuéntanos cómo... Yo estoy tomándome el podcast. Pero sí, pero sí. ¿Por qué me he invitado? ¿Por qué me he invitado? Es un show lógico acá. Por favor, ya. Paulito, entonces, si lo hace la primera pregunta. ¿Por qué está aquí usted? ¿Qué es lo que nos va a traer? ¿De qué nos va a conversar? Vengo acá a contarles, a conversar sobre una obra que vamos a estrenar a fin de mes, el 24, 25 y 26 de agosto, acá en Concepción. ¡Ah! ¡Mierda, Cali! ¿Cómo se llama esa obra? Esa obra se llama justamente, como mencionaba Constanza, Una Historia Poco Probable. Y la historia poco proba... ¡Muy poco probable! ¡Una historia poco probable! Oiga, qué buen nombre. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Y ese de un texto? Cuéntanos. ¿En qué concepto? ¿Quién está a cargo de la dramaturgia? ¿Quién la escribió? Esa es la primera pregunta. ¿Quién la escribí? Ah, ¿tú te escribí? Sí, la dramaturgia. O sea, dirección y dramaturgia. Y dramaturgia, sí. ¿Usted escribió la obra? Sí, pues. ¡Ay, ¿en qué se inspiró? Mira... ¿Qué quisiste contar? A ver. La obra habla sobre vínculos. Habla sobre vínculos y está situada en la época de los 90. Ya. Es un pueblo, aparece un primer gran centro comercial y modifica toda la estructura de la idiosincrasia de ese pueblo. ¡Uy, como en Chile! Es una historia poco probable. ¿Te parece una historia poco probable? Como cuando llegó el mall, una historia poco probable. Es poco probable también que se encuentre una hija con una idiosincrasia, una manera de ser, y un padre con una historia, con una forma de ser estructurada por las condiciones de su vida. Y entre esas dos maneras de ser tan distintas, también sucede una historia poco probable. Oye, cuéntanos una cosa también. ¿Cómo es desde la dramaturgia también dedicarse a lo que es el proceso de dirección? Porque muchas veces o elegimos la dramaturgia o nos dedicamos a actuar, elegir o producir, pero tú en el fondo estás haciendo los dos puntos importantes que son el escribir y también montarla. El corazón de la obra. Acórázame con tu corazón. ¿Cómo has decidido también tomar ese doble rol? Apareció la historia desde una conversación que hemos tenido con grandes artistas que están participando en el proyecto. Julio Olave, Carolina Jiménez, George Soto también. ¡Ay, George Soto! ¡Mire, ve! Felipe Chepo Sepúlveda. ¡Ay, el Chepo Sepúlveda! Es de los Chepos buenos, sí, no de los Chepos malos. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Brenda Gatica en coreografía, Maxwell Morales en sonido. ¡Oiga, el Manzolenco! Sebastián Sierra en escenografía. O sea, Manzolenco, como dicen. Y la dramaturgia y la historia nace de conversaciones con el equipo y la historia fue apareciendo a medida que se fueron dando situaciones, conversando con el equipo. Y sí, ha sido un avance rápido poder tomar la dramaturgia y llevarla hacia la dirección porque parte de la dirección es entender bien el texto, trabajarlo, tener una visión, procesarlo para que aparezcan ideas y que se puedan plantear en la obra. Entonces, desde la escritura fue fácil después hacer ese enlace para poder trabajar y avanzar rápido. Y la confianza en el equipo, en el director, porque hay una idea, luego esa idea se ejecuta, están los actores para que la interpreten. Sí, y también escuchar a los compas del equipo, escuchar a los colegas, van apareciendo ideas que enriquecen o mejoran la idea que uno tenía y ahí se va completando. Bueno, Pablo, y acá estamos hablando de una compañía nueva, como decía Parche, porque este es como... O no es tan nueva y yo soy el viejo. ¿De qué tan nuevo estamos hablando? En fin, tú no eres viejo. Ah, es muy bien. ¿Qué tan nueva? ¿Qué tan jovencita? Sí, ¿cuántos años me dijo que tenía? La primera... Treinta y seis años me dijo que tenía la tía. Dale, quitaste dos años. Treinta y cuatro años me dijo. Mira. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y ocho, no. Es la primera obra de nosotros como equipo, así que sí, es una compañía que está recién saliendo. ¿Cómo se llama? Tuk Tuk Teatro. Tuk Tuk. Así como el Tuk Tuk. Como la vieja escuela, qué hermoso. Tuk 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 Tuk. Sí, a propósito de que nuestro gran, querido director, rector de la universidad, dio el sí a nuestra escuela de teatro. Así que... Vamos a estar en la tarde hablando justamente de eso en nuestro programa, ¿verdad? Multiverso. Así que solamente dejo eso para que desde las 16 horas no sintonice. Ay, tienen un programa nuevo que yo no sabía. Va a cerrar. Yo también de ese programa. Ay, me encantaría, sí. Yo creo que necesitan ahí a Parchi Curita o a Marbucca. Una cosa sí que me gustaría mencionar es que, bueno, se va a estrenar el 24, 25 y 26 de agosto. ¿Dónde? En Balmaceda Arte Jóven. En el pueblo 1855. Yo vivo ahí mismo, al lado. ¿En Seguida? Vamos a tener a Parchi Curita. Sí, pues. Un invitado de honor. Perfecto. Oye, nosotros estamos haciendo ensayos en Balmaceda con la compañía y de verdad que es súper entretenido ver que están distintos elencos trabajando, las distintas salas. Así que gracias a Balmaceda también por dar esa oportunidad de que la gente pueda ir haciendo procesos creativos allá. La gente más joven también, donde toman talleres y todo. Es muy buena la posibilidad que a Balmaceda para poder desarrollar talleres y poder crear nuevos espacios. Balmaceda. ¿Por qué están en los espacios? ¿Qué pasa con él? Le quité el dedo, ya no tiene el dedo. Ah, no. A ver. Oiga, ya no se lo voy a devolver mejor. Parchi Curita, una cosa que es interesante mencionar es que hay muchos estrenos, hay mucho teatro que está apareciendo en la ciudad. Sí, es espectacular. Entonces, también es una buena posibilidad y a través de este medio invitar a toda la gente que no ha ido al teatro, que no conoce este divertimento, esta manera de divertirse de pasar el tiempo, que tome una opción también como ir al cine o como ir a un concierto, que empiecen a ir al teatro y que conozcan los trabajos locales. Que vayan a ver Barbie y que también vayan a ver teatro. Y sobre todo, como bien dicen ustedes, abre nuestra carrera de teatro aquí en la Universidad de Concepción. Imagínate, va a haber mucho más movimiento actoral, cierto y artístico. Así que es súper bueno para nosotros como matinal los días bienes tener esta instancia de ir conociendo todos los espacios que hay, las compañías que van, cierto, comenzando con estos objetivos tan bonitos. Y qué hermoso ver compañías nuevas también, con nuevas ideas, nuevos proyectos. Sí, que haya... Sí, le aprovecho de mandar un saludo al Julio Lave también, que es parte de ese elenco, tremendo actor de la escena local. Oye, ¿tiene función? ¿Función dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué función dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso, eso. Aprovechamos. Aprovechamos. Si estamos en TVU. Después me agradeces, Julio. Así que hoy está con el pequeño Pony en la casa de cultiva chihuahua. Vamos a entregar más a Tomás adelante. Uno se me adelante. Oiga, Pablo, tú señalabas algo súper importante, porque pueden ir al cine, a los conciertos, ir al teatro a veces hasta más barato. Sí. Y en vez de comprar una Pilsen a veces por ahí a 5.000 pesos, 5.000 pesos para una obra de teatro, espectacular. Es importante esto de que está esa posibilidad y de que son artistas locales y de la región. Siempre está bueno darle el chance también a la producción local, a la producción que no solamente algo que venga desde Santiago o desde afuera va a tener la calidad o el valor o los mensajes de la idiosincrasia y los conceptos que son de acá hechos por gente de acá. Y eso es para que escuchen todos los espacios culturales como el Teatro Bío Bío, como Artistas del Acero, como todos los espacios culturales. Eso. Oye, bueno, y hablando de espacios culturales, yo quiero contar y no lo había comentado antes, no sé por qué. A ver. Comencé la semana pasada, los días jueves, a hacer clases en la Corporación Cultural de San Pedro, a adolescentes, a personas desde los 10 años, 12 años hasta mayores. Queremos invitar con la Francisca Díaz, que es mi partner también en este taller, para que pueda la gente inscribirse porque llevamos solamente dos clases, ya tenemos a 10 alumnos y alumnas, así que para la gente que quiera disfrutar el teatro de manera gratuita, vivir una experiencia de poder obviamente ser un semillero de esta opción de vida a través del teatro que se inscriban porque es gratuito y es desde las 17 hasta las 18, 30 horas para que puedan inscribirse. ¿Dónde está? No hay límites de edad. ¡Súper! Los límites los ponemos nosotros mismos. ¿Dónde, dónde, dónde se puede ir? En la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz para que vayan y se inscriban. En San Pedro. Qué lindo poder escuchar que hay tantas posibilidades, que hay artistas y artistas acá. ¿Tú puedes ir parche? ¿Tú casas con la edad? Sí. Con 12 años. Ah, sí, pues desde los 12 años podemos ir todos. ¿Usted también cansa con la edad? ¿Usted que tiene 12 años? Sí, tengo 12 años haciendo chistes. En cada pata. Oye, ¿y panoramas? Panoramas culturales. Porque usted sabe que esto es dinámico y cambiamos la pauta. Sí. Así que panoramas. Muy bien, nuestro director. Oiga, bueno, tengo un panorama súper espectacular porque a propósito de lo que más me encanta, ustedes saben que me encanta la improvisación teatral. Oh. Sí, hoy día viernes hay un show íntimo de improvisación teatral. ¿Cómo es eso íntimo? Es en un lugar no convencional. Salimos, salimos, no se dice salimos. ¿Salemos? ¿Cómo se dice? ¿Saldremos? Salimos, salimos. Eso no pasó cuando estudiaron colegios públicos. ¿Ve? Salimos, salimos también dicho, ¿no? Sí. Salimos del teatro y nos fuimos a un espacio no convencional. Es un departamento del Gran Concepción. Mire, don Marcos Camus con su lindo lunar. Pero Concepción, Concepción, ¿comuna Concepción? Comuna de Concepción. Centro, aquí, aquí en el centro. No en mi departamento, ¿cierto? Ah, no sé. Nadie sabe, puede decir, a su departamento. Cinco mil pesos y usted va a saber dónde es. Va a entrar y van a haber dos improvisadores y van a ser muchos actores y actrices. Van a crear muchos personajes. Ay, me dio el como cosí. Veinte horas, sí. Va a estar espectacular. El show se llama Personas. Es un show íntimo de improvisación teatral. Oye. Furia Marín más Marcos Camus. ¡Oh! Increíble, don Marcos. Ahí en escena por cinco lucas. Oye, Connie, ¿tu vista al Marcos Camus, no? El fin de semana. El fin de semana, ¿qué? Sí, el verdadero, pues. El verdadero. Sí, se parece a usted, se parece a usted a don Marcos. Hay un aire. Tiene como un aire, sí. Sí. Como primo. Como sí, soy como primo hermano. Claro. Oye, quiero saber, ¿cuál es la diferencia de un show íntimo, don Parche, Burita? Que es que el actor, la actriz, la escena va a estar ocurriendo. Usted es público y yo voy a estar aquí actuándole directamente. Es face to face. Sí, y aparte que usted también puede opinar y dar argumentos porque la historia la construyen estos dos, actores y actrices, con ustedes, con el público. Ay, mira, cosita. ¡Está espectacular! ¿Cuántos podemos ir? Veinte personas. Y quedan solamente cuatro cupos. Ya, poco, paso. Ya, cinco, cinco, cinco. Y si llama al tiro, doy un dos por uno, al tiro. Ahora ya. Sí, sí. ¿A dónde? ¿A dónde? A mi teléfono, Pú. No, aquí. ¿A dónde está? Ah, tiene que ir al living. El guión bajo living. Tía, ¿está por ahí las redes sociales? Sí, vos, para que mostremos las redes sociales, para que nos suban los seguidores. ¿El living? ¿Pero es como dice acá? Sí. El living. El juntito living. ¿Por qué? Porque es un living. Oye, es súper interesante esas propuestas teatrales, Parche, porque uno está acostumbrado a un escenario donde hay muchísimo público, pero en esta oportunidad uno realmente está de cara a lo que ocurre, al conflicto que puede ocurrir en escena y estamos al lado. Muchas veces a los espectadores les gusta eso, de poder formar parte, ¿no? Tocarlo. Sí, tocarlo. Entonces, es una instancia que sin duda les va a fascinar. No, y hay una cosa muy bella, porque lo saca. Ahí está, mire. El living. El living. Pión bajo, el living. Miren, tienen poquitos seguidores, entonces sigan lejos. Subamos, subamos, sigamos, sigamos. Vamos a seguirlo mediadamente. Vamos a ver un rilo, ¿no? Mire, eso pasa, eso es un departamento. ¿Ves? ¿Se mire, Parche Curita? Uy, ¿estuviste tan anfitrión? Sí, pues mire, mire, tío Raúl es parte del elenco. Y si quiere yo tener un show de impro íntimo en mi departamento. Escríbanme a Parche Curita que lleva un bajo pase de amor. No se preocupe. Parche Curita, cumpleaños y todo. Nosotros tenemos unas redes también. Ah, mire, Paulo, ¿cuáles son los de? Hagámoslo en vivo en directo, subámoslo en las redes. A ver. Tuk Tuk Teatro. Tuk Tuk Teatro. Me encanta Tuk Tuk Teatro. Tuk Tuk Teatro. ¿Ve el tío Raúl? El tío Raúl. La tía Fer, Furia Matí. También estamos comenzando ahí con las redes. Tuk Tuk Teatro. Es una compañía nueva ahí. Oye, ¿y por qué Tuk Tuk Teatro es como Tuk Tuk? ¿Y por qué no? Por el Tuk, o por Tuk, o por el Tuk. O por Tuk, o por Tuk. O por Tuk. No, no. Estábamos como nuevo equipo. Ahí está. Nosotros siempre antes de hacer la compañía hemos sido amigos. En Radio UVEC estuvieron con Don C. Acá estuvimos con el maestro. Sí, sí, sí. Ya, pero repóndeme la pregunta. ¿Por qué Tuk Tuk Teatro? Salió de una anécdota. Estábamos con nuestro grupo siempre conversando. Después de ensayar a veces íbamos a compartir. Y dentro de esa conversación... ¿A dónde iban a compartir? Por ahí. No sé cómo mucho. Pero ya, ¿por qué Tuk Tuk Teatro? Porque dentro de esas conversaciones sobre cómo le ponemos a la compañía nos dijeron, ustedes no son Tuk. Ustedes son Tuk Tuk. Y ahí quedó Tuk Tuk Teatro. No hay que ver por el Tuk. No, no hay que ver por el Tuk. No, pero está bueno, me encantó. Carolina Jiménez. Ah, mira, el elenco está ahí también. Poniéndole ahí en la zona. Oiga, qué emocionante. Está un poco borroso, pero esa energía. Mírala, esa energía. Mira esos ojos tan lindos que tienen. ¿Qué es el piscina? ¿Quién es? George Soto, Carolina Jiménez, Chepo Sepúlveda. El Chepo Sepúlveda. ¿El Chepo Sepúlveda? Sí. Ellos son los tres actores. Me cuesta con el ojo azul. Pero se ven... Pero son lentes contactos café. Estamos recién comenzando en las redes, así que también, bienvenides todos. Síganle, síganle. Todas, todos, vengan nomás, sigan, ¿no? Y la... Tuk Tuk Teatro. Y tenemos más panoramas. Sí, estamos llenos de panoramas culturales del concepto. Me gusta eso. Sí. Si alguien te pregunta o cómo... Si alguien me pregunta qué música escucho... Yo le digo... O qué música pongo. No, es así, miren. Es que me retan siempre. Es así. Cuando me preguntan qué música pongo... Yo pongo mondongo. Sí. Cuando me preguntan qué música pongo, yo les respondo que pongo mondongo. ¡Ah! Cuando me preguntan qué música pongo... Yo les respondo que pongo mondongo. Sí. ¿Y dónde van a estar? No, pero este no es mondongo. No, no es... Es el nobel día, pero no importa, no importa. Este está espectacular igual. Un viaje de colores. Mire qué lindo esto es para el especial del Día de la Niñez. Por favor, o lo vemos a este mal. No, sí, mire, dímosle no a mi. No, 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 no. Acá lo adaptamos todos. Sí, improvisamos. Mire, un viaje de colores. Un especial de la niñez. Qué hermoso. ¿Dónde? En Bandera Negra. Ay, buena. Elena. El domingo 13 de agosto a las 16.30 horas para la familia. Voy a ir. Mire qué hermoso está esto. Hoy yo le he tomado mucho de su panorama a Don Parcha. Así que sí. Ah, perfecto. Esta es la de Elena. Sí, y hace educación emocional. Chiquillo, esto tiene que ir a verlo. Está precioso. Un viaje de colores. Un viaje de colores, sí. Maravilloso. Así que para que vayan, ¿a dónde mi querido bar Bandera Negra? Que es un bar y aparte es una sala de teatro espectacular, familiar. Domingo cuando uno no tiene nada que hacer. ¿Y pueden picotear algo ahí también? Sí. Hay para picotear, ¿cierto? ¿Por la horita? Porque uno puede llegar un poquito antes, comer algo y después. Parece que no. Sí, el domingo. ¿El domingo igual? Sí, 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 sí. Me dice Pablo, sí. Es como bar ofrece su carta. Sí, sí, sí. Tiene patita y cosita. Oye, ¿y si yo pongo mondongo? Cuando me preguntan qué música pongo. Yo pongo mondongo. Yo les respondo que pongo mondongo. Cuando me preguntan qué música pongo. Yo les respondo que pongo mondongo. Mire, ve, hermoso. Miren, ve. ¿Sabe dónde vamos a estar? En el gimnasio municipal del Gran Concepción. Pero ya no quedan entradas. Ah, pero este parche no está seguro. Pero parche usted no tiene. Oye, pero eso ustedes dirían decir que espectacular. Pero parche. Pero parche. Pero parche. Pero parche panorama que no podemos ir. Tú tienes una entrada. Miren, estos son los panoramas que no podemos ir. Tengo una entrada para alguien que no está viendo. Aquí una. Esto es lo que nos está viendo. Me estoy quemando, tío Pablo. Ayúdeme, por favor. Estos son los panoramas que no podemos ir. Yo tengo una pura entrada. Me comprometo. Los mondongos me regalan una. Si alguien se la regalo al tío. Parche, parche, tengo una idea. Vamos para el próximo viernes. Los panoramas que podemos ir. Imagínese que va a estar el plin plin con los mondongos y se llenó al tío. ¿Cuál es el plin plin? El plin plin es un payasito que es como el parche curita, pero es más plin plin. Mira. Qué buena la gráfica de los mondongos. Los pueden seguir en las páginas web y pueden descargar su disco. Espectacular. ¿Ya? Entonces, porque igual pasó el dato ex, supongo, para que lo sigan, para que descarguen el disco. Oiga, aprovecha que está ahí con todo lo... Sí. ¿Cierto? Con toda la energía de viernes. Va a ir a una cosa comercial. A la pausa. Con la cámara de tres. Después, pausa y después viene el avance de prensa. Me encanta. Entonces, querido público, querida pública, nos vamos a un avance de... No, a un avance comercial. ¿A un avance comercial? Nos vamos a unos comerciales y luego se viene un avance de prensa.